Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿por qué los evangelistas, mormones y testigos de Jehová se refieren a Dios como Jehová? Anónimo. Muchísimas gracias, mijo. Muy interesante tu pregunta. Y esa es una pregunta que muchas personas han hecho y que han hecho en este programa. Bueno, pues al principio realmente como se decía el nombre de Dios, no tenemos una claridad exacta. La primera vez que Dios se revela a un ser humano, así como quedándole el nombre, es cuando Moisés entra en ese lugar donde había una zarza que estaba ardiendo, en el éxodo capítulo 3, versículos del 14 al 15. Y Dios le da un mandato a Moisés y el mandato es que vaya donde el faraón y que le diga al faraón que deje a su pueblo en libertad. Y Moisés dice, pero soy tartamudo, yo no puedo hablar. Y el Señor le dice, tú vas a ir donde yo te indique que vayas y vas a ir con mi presencia. Vas a ir conmigo, no vas a ir solo. Y entonces Moisés le dice, bueno, ¿y cómo tú te llamas? Porque Moisés quería algún tipo de referencia para decir al faraón, mira, Dios fulano me está diciendo que vaya donde estás tú y que te diga tal cosa. Acuérdense que en aquellos tiempos había una multiplicidad de dioses. ¿Cuál de los dioses eres tú? Y el caso es que Dios le dice, yo soy, yo soy. Es decir, Él es el eterno presente. No el que era o no el que será, sino Él es. Desde todos los siglos y hasta todos los siglos, Dios es. Dios es el que crea todo sin el ser creado. Dios es el que mueve todo sin el ser movido. Dios es. ¿Y cómo ese era su nombre? Pues realmente no sabemos. En el tiempo del exilio de los israelitas hacia Babilonia, pues ese nombre no se pronunciaba. ¿Por qué? Porque ellos no querían que los paganos en Babilonia pudieran pronunciar ese nombre. Ese nombre tan santo, tan especial, que el mismo Dios le había dado a Moisés y a su pueblo. Entonces, en la escritura hebrea por mucho tiempo solamente habían consonantes, no habían vocales. Cuando regresan del exilio en Babilonia, 570 y tantos, pues muchos de ellos ni prácticamente conocían a Dios. Entonces, ¿cómo llamarle a Dios? Solamente tenían el tetragramatón que se llama, que son las cuatro consonantes del nombre que Dios le da a Moisés. Entonces, hoy día, los eruditos en Biblia, antropología bíblica, etc., pues han deducido que el nombre que Dios le da a Moisés es Yahweh o Yahvé, como decimos en español. Pero no es Jehová. Jehová es una palabra que se toma basado en otra palabra o otro nombre que se usaba para referirse a Dios, que es Adonai. A-O-A. Entonces, le incluyeron en el tetragramatón, en las cuatro consonantes, y de ahí la palabra Jehová o Jehová. Pero aún los testigos de Jehová, hay un libro que se llama, ¿Cómo permanecer en el paraíso terreno para siempre? Ellos conscientemente deducen que lo más probable es que el nombre que Dios le da a Moisés es Yahweh o Yahvé y no Jehová. Pero dicen que por mucho tiempo se ha usado el nombre de Jehová y por lo tanto ellos continúan usándolo. Y el nombre de Jehová realmente comienza a ser usado en el siglo XIII de nuestra era. Así que no hace tanto tiempo, al fin y al cabo. Pero el nombre que supuestamente es el correcto que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí es Yahweh o Yahvé, como decimos nosotros en castellano.